Lago familia sean ustedes bienvenidos a otro video financiero del canal el material de hoy está bastante interesante porque vamos a poner a competir a dos instituciones financieras digo competir entre comillas porque va a ser un análisis independiente una opinión personal pero son dos afores dos afores que han estado ganando terreno en el mercado son interesantes y vamos a ver como invierten nuestro dinero cómo funcionan, cuánto nos cobran y que cada quien tome una decisión bueno pues lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo en esta esquina tenemos a aforesura y en esta otra a aforesprofuturo ¿por qué estas dos? pues bueno porque es mi canal y yo puedo escoger cuáles quiero hablar no, no es cierto porque tú mandas tenemos justamente un grupo de facebook que hemos creado recientemente donde ahí intercambiamos opiniones si aún no estás en ese grupo pues ¿qué estás esperando? y bueno ahí nos han preguntado y nos han llegado inquietud por estas dos y como tú mandas en este canal bueno vamos a analizarlas ¿cuál será la buena? aforesura o aforesprofuturo ¿cuál pagará más? ¿cuál cobrará menos comisiones? bueno como ya lo hemos comentado en otros vídeos todos los que empezamos a chambear después de julio de 1997 vamos a entrar en este esquema de las afores aquellos que trabajan o hayan trabajado para el sector privado y están dados de alta en el IMSS o en el sector público en el Issste van a tener el esquema de las afores donde el patrón va a aportar una cantidad a un fondo de inversión que es un fondo que administran las afores una pequeña parte también la vas a aportar tú y el gobierno otra parte y recordar entonces que hay 10 afores que pueden administrar justamente este dinero y nosotros tenemos la libertad y también cierta responsabilidad de informarnos en qué afores estamos cómo maneja nuestro dinero porque al final ese dinero va a ser nuestro en el futuro nos lo van a entregar hasta que cumplamos la edad de retiro aquí en México es de 65 años hay algunas excepciones a partir de los 60 pero la edad promedio normal es a los 65 años de ahí que este video te interesa mucho porque vas a aprender a cómo hacer análisis de nivel intermedio para poder seleccionar una afores hoy vamos a analizar estas dos pero ya te decía hay 10 y tú puedes escoger a cuál te quieres cambiar y por eso la estrategia financiera del día de hoy se llama herramientas para seleccionar una afores con cuál de las 10 afores me voy y por cierto si te quieres ahorrar todo este tiempo de ver el video y quieres concretamente saber cuál es la mejor afore bueno la mejor afore es perdón disculpen el ruido repito la mejor afore es lo siento espero que hayan escuchado si no al final lo repetimos para empezar adentrándonos en cómo vamos a evaluar las afores vamos a empezar por los servicios la calidad de los servicios claramente es importante y lo bueno es que ya nos hicieron la chamba quien la consar la comisión que regula las afores y creó un indicador que se llama más afores este indicador que por sus siglas más es medidor de atributos y servicios va a considerar 36 variables para determinar quién es quién en la parte de los servicios de las 10 afores que hay como estás viendo en pantalla esta tabla en general va a medir algunas variables como el tiempo de respuesta a las operaciones cuántas y dónde están ubicadas las sucursales y los centros de servicio va a comparar el número y el monto de aportaciones voluntarias que realice cada afore y va a comparar la atención de las solicitudes en el portal de esar este portal está bueno porque desde ahí vamos a poder hacer varias solicitudes relacionadas al afores al momento de grabar este vídeo encontramos estos indicadores con información a septiembre del 2019 no está muy actualizado ahí los muchachones de la consar se tienen que poner las pilas en actualizarnos la información pero bueno como puedes ver en esta tabla aquí van a estar las 10 afores y van a estar ranqueadas por un sistema de estrellas que va a considerar justamente estas 36 variables y que encontramos que justamente las dos instituciones que el día de hoy estamos comparando porque así nos lo pidieron están ubicadas en los primeros lugares tanto Sura como Profuturo claro también hay que observar que no tienen la calificación excelente de servicio no tienen las 5 estrellas pero bueno tienen 4 estrellas el siguiente punto a evaluar son las comisiones aquí claro pues nos tienen que cobrar por todos los servicios que nos van a dar sí sí es nuestro dinero pero ellos los van a invertir nos van a mandar los estados de cuenta y por eso nos cobran una comisión cada afore tiene diferentes comisiones como estás viendo aquí en esta tabla vamos a ver que algunas nos cobran más otras nos cobran menos y nosotros por eso también podemos evaluar en cuál queremos estar si vemos en este caso particular Sura y Profuturo que son las que estamos evaluando están a mediana tabla no son ni las que más nos cobran ni las que nos cobran menos están a la mitad y bueno nos cobran 1.98 este año cada año hay que ir evaluando cuánto nos van cobrando este es un punto importante y ha sido algo polémico porque otros países también tienen estructuras similares a la fore y cobran comisiones mucho más baratas por ejemplo en Estados Unidos hablamos de 1.45 en promedio o en Suecia hablamos de 1.50 en promedio o como Chile .54 o Colombia .62% cuando las de México pues ya vimos que están en niveles de .90 aproximadamente los rendimientos llegamos a una de las cosas más importantes del vídeo justamente que me ayudes a darle like para que lleguemos a más personas hablando en serio vamos a hablar de los rendimientos la forma en que nos van a presentar los rendimientos de las afores es con el indicador de rendimiento neto que no es otra cosa más que el rendimiento le restan las comisiones que cada una cobra y ya con eso nos van a transparentar cuál sería el rendimiento que nos queda a nosotros como inversionistas y nos van a preparar una tabla como esta quien la va a preparar justamente la CONSAR y ahí vamos a poder evaluar quiénes tienen la parte de rendimiento neto ya les contando las comisiones que te decía acuérdate que va a haber una tabla de estas por cada grupo de edad por ejemplo esta es del 85 al 89 pero dependiendo de tu año de nacimiento va a haber una tabla que es específica para esa generación y va a tener diferentes rendimientos y diferentes lugares ojo esta tabla se va actualizando cada mes más o menos a mediados de cada mes la van actualizando no siempre van a estar las mismas en el primer lugar esta es una fotografía del mes de abril de este año pero si la consultamos a lo mejor en 2 o 3 meses ya cambiaron los lugares normalmente si son muy consistentes a lo mejor hay ligeros cambios en este momento en esta tabla y para este grupo de edad Profuturisura están en los primeros lugares y por eso es que nos lo han pedido mucho acuérdense de una regla importante no necesariamente siempre tenemos que estar en la que esté en primer lugar es importante estar revisando constantemente esto y escoger una que justamente sea muy constante que de forma frecuente la veamos en un buen lugar pero no necesariamente hay que estar brinque y brinque de afore hay que escoger una consistente porque va a estar cambiando esto esta información se va actualizando y van cambiando los lugares pero en mi opinión si he visto que muchas se mantienen en el bloque de arriba mucho tiempo y otras siempre están por lo general en el bloque de abajo ahora te quiero presentar un dato que está buenísimo ya te decía que dependiendo el grupo de edad van a estar los diferentes lugares entonces aquí en el lago de los business nos dimos a la tarea en este momento de evaluar en los 10 grupos de edad que hay cuál está en primero, segundo y tercer lugar bueno vamos a verlo bueno pues revisando esta evaluación en este momento por los diferentes grupos de edad podemos ver que justo Profuturo está liderando bastante diferentes rangos de edad Sura también está en segundo y en tercer lugar de forma muy consistente y vemos que en este momento hay algunas otras afores que también están en segundo o en tercer lugar dependiendo la categoría esta tabla y este vídeo me comprometo a irlo actualizando periódicamente porque como te digo es una foto del momento en este momento Profuturo ha salido bastante bien Sura está también muy cercano en varios rangos pero si esto lo analizamos varios meses, años atrás era una foto completamente distinta por ejemplo en muchas ocasiones Sura le ganaba Profuturo entonces es un tema como te decía de ir analizando en el tiempo cuál está en los mejores lugares más todo lo demás que hemos dicho comisiones, servicios, etcétera oye Manolo tú siempre hablas en los vídeos de los riesgos que el riesgo esto, que el riesgo el otro que todas las inversiones tienen riesgo que don riesgos dime por favor qué onda con los riesgos aquí eso Don Ortelio estoy orgulloso de ti no solamente hay que fijarnos en los rendimientos en las inversiones tú lo has dicho los riesgos son bien importantes cuando hacemos un análisis ya de nivel intermedio ahí déjame contarte que si bien se habla poco de esto de enlaza fores también es un indicador muy importante y justamente ya está la chamba hecha y es por medio de un indicador que se llama índice de diversificación de riesgo relativo aquí como vas a ver en pantalla también cortesía del lago de los business te estamos poniendo la tabla por cada grupo de edad de este índice de diversificación de riesgo relativo mientras se encuentre en una mejor posición quiere decir que está más diversificado el portafolio es decir está mitigando los riesgos aquí hay que reconocer por otro lado que aunque Sura no tiene los mejores rendimientos si aparece como una de las afores que está mejor diversificada consistentemente en lugar 1 y 2 en esta tabla y también se encuentran otras afores distintas mira por ejemplo por el caso de Profuturo no aparece en este momento en ninguno de los lugares para ningún grupo de edad esto es importante e interesante porque un portafolio bien diversificado nos ayuda a mitigar riesgos porque hay mucha diversificación tenemos muchos tipos de inversiones cuando estamos muy concentrados en pocas inversiones que pasa podemos tener mayor volatilidad porque depende de pocas inversiones si le va bien pues el portafolio va a tener un buen rendimiento pero si estas pocas inversiones no les va tan bien pues va a caer es importante también tener buenos rendimientos pero también una buena diversificación ahora para todos los que se quieran meter a un grado de detalle interesante por cada grupo de edad vas a tener una tabla como esta que está apareciendo aquí donde nos van a desglosar por grupo de edad y por afores cuál es la concentración en cada clase de activo y ahí podemos ver que hay cosas muy parecidas por ejemplo los dos tienen una renta variable internacional muy parecida para este grupo de edad pero va a haber diferencias por ejemplo Sura en este momento tenía un poco más de posición en fibras por ejemplo o en renta variable nacional y Profuturo tenía un poco más de estrategias gubernamentales ahí podemos ver un poco las diferencias que aunque son para el mismo grupo de edad tienen diferentes concentraciones y por eso tienen diferentes rendimientos Manolo ha llegado el momento de que des el veredicto y tomes una decisión es difícil la verdad es que tienen cada una ciertas cosas a favor y en contra por ejemplo las comisiones pues veíamos que las dos están a media tabla y que bueno comparado con otros países estamos muy lejos pero comparado con otras aquí en México pues por el lado de la comisión pues no hay mucho que decir porque están empatadas ¡Dinos Manolo! Por el lado del rendimiento pues la verdad es que Profuturo se lo llevó de calle en todas casi estaba en mejor lugar que en Sura pero también por el lado de la diversificación Sura sale mejor calificado que Profuturo en cuanto a tener un portafolio con una estructura más diversificada es decir tiene buen rendimiento pero también tiene los riesgos más controlados pero por el otro lado también el rendimiento de Profuturo pues es significativamente mayor ¡Ay que nervios! ¿Quién gana? Bueno pues antes de dar el veredicto no olvides suscribirte darle like y activar la campanita para que te lleguen los próximos videos financieros y meterte a nuestro grupo de inversionistas que ya te contaba tenemos en Facebook y pues bueno yo creo que la mejor Afore analizando esta información aunque debemos de estar como te decía no necesariamente en la que esté en primer lugar sino una que sea consistente en muchos años en el tiempo en buen lugar con buen servicio y todas las características que revisamos pero creo que la mejor Afore sin duda sería ¡Gracias! Aquí te voy a dejar otros materiales para que sigas con tu aprendizaje financiero ¡Mucho éxito! ¡Mucho!